Hola, soy Daniel y hoy estamos aquí de nuevo en Dragon Ball Ratchet Después de dos semanas sin subir video Pero la universidad me da poco por poco tiempo Comenzamos con esto Pero como ya es costumbre te recomiendo que tengo mis artículos en la tienda de Roblox De hecho por aquí traigo algunos puestos Te voy a dejar el link en la descripción por si quieres echarles un vistazo Y si les dejas un favorito créeme que te lo agradecería muchísimo Igual te recuerdo que tengo mi código anilgt Que puedes utilizar a la hora de comprar Roblox o Premium en la tienda de Roblox Pero bueno, suficiente del spam Y vamos directamente a lo que venimos Porque hay noticias y hay bugs que se han solucionado Después de varios años que lo había mencionado Bueno gente, recordemos que la actualización 4.0.7 de Dragon Ball Ratchet Que hasta la fecha puede ser una de las dos grandes que ha recibido Se tiene esperado que llegará en antes de octubre Y antes de octubre es por lo menos en una semana Pero hace un par de horas el creador de este juego acaba de publicar una lista de cosas que aún están pendientes Lo cual me hace dudar si realmente llegará en una semana Pero entre las cosas que hacen falta hay cosas que no se habían mencionado Y que me da gusto que estén ahí Comenzar de arriba hasta abajo Y de hecho podemos ver por ahí que van a remodelar los botones de dispositivos móviles Y podemos ver que ya van 2 de 11 que están terminados Los botones de dispositivos móviles se tiene ya previsto desde hace bastante tiempo Y que los vayan a tener en cuenta Y que ya lo estén solucionando y remodelando Son buenas noticias Solamente esperemos que no los vayan a arruinar Y esperemos que sea de una manera positiva la mejora, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de los jugadores que juegan Dragon Ball Race son de dispositivos móviles, ¿verdad? Pero bueno, el siguiente punto es que van a remodelar el menú de fiesta Que recordemos que se llama Party Y actualmente ya no está De hecho se llama Grupo Es algo que te voy a hablar más al final del video Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué se lo solucionen? ¿Si yo lo veo bien? Ahí te dice que tú eres el dueño del grupo Y ahí vas a agregar a las personas Sí, tal vez este cumple su función Pero puede mejorar y lo van a remodelar Bien, el siguiente punto es que van a añadir al Old Goku Boss Que viene siendo el viejo Goku Boss Pero de viejo no va a tener nada De hecho si lo agregan va a ser el nuevo Goku Boss El New Goku Boss Y tú dirás, ¿por qué nuevo? Si va a ser el mismo No va a ser nuevo porque tiene que adaptarse al nuevo sistema de lucha que tiene el juego Y si hubieran simplemente agregado al viejo Desde cuando lo hubieran pues ya integrado al juego Simplemente va a ser cuestión de tiempo Y esperemos que lo agreguen antes de octubre, ¿verdad? Bien, el siguiente punto es que van a añadir NPCs que te llevarán a distintos mundos Recordemos que actualmente para tú ir a la habitación del tiempo La cámara de gravedad o los demás planetas Tienes que cumplir obviamente ciertos requisitos previos en la mayoría Pero simplemente vas a menú Vas a mapas Y eliges el planeta al cual tú quieres ir ¿Verdad? Sin problema Pero próximamente se espera que vayan a añadir NPCs Como este que está aquí Que te da misiones Pero que te den la opción de llevarte a otros mundos Lo cual tú dirás Pero es más rápido simplemente venir a menú Sí, es más rápido Pero es más inmersivo Venir con un personaje Y que este personaje te dé la opción de ir Tal vez quiten la opción de menú De los mapas Y tengas que ir a buscar al personaje Pero no es nada nuevo Otros juegos ya lo hacen Final Stand Dragon Bloods Entre otros juegos de Dragon Ball Que actualmente están disponibles Así que no sería nada nuevo Pero bueno Lo siguiente es que van a remodelar lo que es el rastreador Y ojo con esto Entre el rastreador Cumple su función actualmente Te dice las estadísticas del jugador Su nombre Su zengai Y cómo se ve el personaje Pero hasta ahí Tal vez pueda mejorar Tal vez simplemente visualmente Tal vez haga lo mismo Pero si se puede ver un poquito mejor No estaría nada mal Igual con el menú de ayuda Algo que ya te había mencionado hace mucho tiempo Es este de aquí Y aunque actualmente cumple su función De hecho podemos ver que están un poco encimadas Tal vez en inglés estén de manera correcta Pero al traducirse las palabras crecen Y obviamente el espacio no crece Ocasionando que se puede encimar Ya te había mencionado Cómo se vería De hecho tal vez si lo encuentro Lo pongo por aquí Donde ya se ve un poquito Un poquito más bonito Ya por último podemos ver Que van a solucionar Unos pasos Van a limpiar un poquito Lo que es la interfaz Tal vez la interfaz de usuario Que ya te había mencionado Cómo se iba a ver al final del día Pero bien Ahora si pasemos al bug Que han solucionado Entre comillas Que lleva bastante Pero bastante tiempo En Dragon Ball Rage De hecho La última vez que hablé de esto Fue el 5 de noviembre Del año 2020 Y hasta la fecha Ya pasó más de un año Y ya vamos para dos El bug que mencionaba En ese entonces Era el problema De las instrucciones Que tenía el juego En ese momento Que actualmente Ya no están presentes Pero hace un par de días Se presentaron Un par de bugs Ocasionando Que se tuvieran Que solucionar En el pasado Para ponerte en contexto Por aquí va a estar apareciendo Un video Donde podemos ver Que el planeta de Bills Con anterioridad Se llamaba Planeta Cerveza Esto ocasionado Debido a Creo que era una traducción Automática Que hacía el mismo Roblox Donde tú dirás Que tiene que ver Bills con cerveza Tal vez En el nombre español No tenga nada que ver Pero en inglés Si tiene que ver De hecho la mayoría De los nombres De los dioses de la destrucción Tienen que ver Con nombres de bebidas Pero entre ellas Bills En inglés Escribe virus Y cerveza En inglés Escribe beer Ocasiando que Viva un poco de Por así decirlo Inconformidad O incongruencia A la hora de traducir Las cosas Ocasiando ese tipo De problemas Actualmente ya no está presente Lo cual es bastante bueno Pero aún así Hay algunas cosas Que se tienen Que traducir Dicho por palabras Del mismo creador Que iba a encontrar Obviamente Iba a poner traducciones Un poquito más Persistas Para los idiomas Español Francés Y portugués En los próximos días Lo cual esperemos Llegue Llegue Pronto o no pronto Pero esperemos que llegue Pero bueno gente Técnicamente Hasta aquí voy a dejar Este video No quiero alargarme más De lo que debería Y esperemos No tardarme Otras próximas dos semanas Y que la actualización Llegue En tiempo y forma Recordemos que no hay Buen historial De fechas Cumplidas Pero esperemos Que esta sea la excepción Sin más que decir Eso ha sido todo Nos vemos en el próximo video Utiliza el código DanielGT O si no el página de ti Me te va a dar una paliza